Música Que onda perras No saben donde estoy metido Voy pisando sobre estos matorrales Porque como es camino de vaca Está todo marcado con las huellas Hay mucho, mucho barro Miren Pero ahí está la laguna A 50 metros donde estoy Está todo inundado Los montes Entonces hay que Hay que adentrarse Hoy sí que 4x4 La moto quedó allá lejos A unos 200, 300 metros Uy acá El paso de la muerte Es bien estratégico Porque tenés que ir pensando A dónde pisar Para no mandarte Hasta la rodilla El barro Encima hoy no traje water Porque no era la idea Hacer esta pesca Pero viendo y considerando Que todos los lugares están O muy inundados O muy tapados De camalotes Estoy intentando Al llegar A una lagunita Que Es bastante rendidora Pero Oh Miren lo que te va Ahí está Tierra firme Dale perro Esperemos sacar algo Porque si no me la corto Acá estamos Tierra firme tienen que animarse a hacer estas pescas perros la satisfacción de sacar un pescado después de haber atravesado todo esto quien te quita los bailados mira y 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 lo que sí perros si van a hacer esto les recomiendo conseguirse unas polainas para los pies para las piernas porque acá entre el matorral muy probable que hayan víboras y si tienen que salir rajando y están lejos mala experiencia y 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 que macana perros no me quiero embarrar todo meterme hasta la rodilla mojarme todas las zapatillas tengo que pasar acá 5 metros que está estos cinco metros seis metros encima que hay movimiento era Debe ser Ahí son los Rabinchitos Paso estos 5 metros Y ahí, miren que lindo lugar Toda esa parte Allá, miren allá la parte de la laguna Pero no quiero pasar Porque me voy a embarrar todo Qué macana, eh Nos traje el water Vamos a probar otra cosa nomás Porque Me quiero meter A embarrar todo Volvemos Vamos a buscar otro pump Está todo muy hundado Vamos a ver cómo subo para llegar hasta la moto Vamos lejos, eh Vamos a buscar otras lagunas Que hay por acá cerca Que también están con agua Pero No tanta O por lo menos se puede llegar a la costa Acá me mató Mirá si traía el water Pasaba esos 5 metros ahí Y ya estaba hecho Pero no me quiero embarrar todo hasta la rodilla Si no es más Quien te manda hacer pesca 4x4, eh Allá está la moto, lejos Acá sí que estoy lejos Seguimos Seguimos Hace como 20 minutos Estoy buscando la moto No la encontraba Acá está Me perdí en el monte Ahora sí Y ya está la una Y ya está la una Este es el campo donde vimos las curillo el otro día Nos está dando, che Está difícil la pesca Y ya está la pesca Esto es el fondo Tiene que ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.